El Ayuntamiento de Marcha Malo, gracias al trabajo de sus servicios de comunicación, deportes, cultura y juventud, ha puesto en marcha durante estas semanas nuevos canales desde los que ofrecer contenidos orientados a mantener la práctica deportiva, la creatividad y la actividad lectora durante estas semanas de confinamiento de la población. Los trabajadores de los servicios de deportes, cultura y juventud han implementado distintos sistemas de teletrabajo que han permitido realizar la evaluación de los programas y actividades que desarrolla y oferta cada curso del Ayuntamiento, abiertos al público en general, así como la planificación de actividades una vez se restablezca el servicio convencional, según ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa. A este respecto cabe señalar que más de 3.500 usuarios disfrutan a lo largo del año de los distintos programas de deportes, cultura y juventud que oferta el Ayuntamiento de Marcha Malo, los cuales no tendrán que abonar ninguna de las cuotas que corresponden en estas fechas tras el anuncio del consistorio de la paralización de los cobros debido al cierre de las instalaciones. Además se compensará en horas o se devolverán los importes que proceda por las clases dejadas de recibir a los usuarios que habían optado por pagos anuales o trimestrales, una vez que finalice el estado de alarma y los servicios administrativos municipales vuelvan a estar a pleno rendimiento. Desde el Ayuntamiento de Marcha Malo se ha habilitado tres nuevas listas de reproducción en el canal del que dispone en la popular plataforma de vídeos online YouTube. Cada una orientada a una temática concreta, ya sean sesiones para la práctica deportiva sin salir de casa, talleres de manualidades y de cocina o distintos contenidos de animación a la lectura, gracias a las propuestas de las coordinadoras de los clubes de lectura infantil y de adultos de la biblioteca municipal. Estos contenidos son públicos y abiertos para cualquier usuario que proceda a ellos a través de internet. Simplemente hay que buscar el perfil del Ayuntamiento de Marcha Malo en YouTube y escoger la lista de reproducción en función de la temática que se quiera disfrutar, pudiendo encontrar ya un amplio y variado contenido audiovisual para realizar actividades en casa con una treintena de vídeos producidos estas semanas de confinamiento.